Había otro gobierno. Los gobiernos no incoan procedimientos judiciales. Es el sistema jurídico, es la ley constitucional, es la ley penal. ¿De quién dependen los jueces? De él, y el fiscal, y todo depende de él, es el poder omnímodo. ¿Para qué va a haber contrapesos? Hay que recordar que Alfonso Guerra ya inhumó la división de poderes en el año 85 con la reforma de la ley orgánica del poder judicial. Esa es la realidad. Vamos a ver, lo que es más increíble es que aquí hay una sucesión continua desde la agenda del reencuentro hasta la mesa de diálogo y ahora la negociación presupuestaria. Es que esto ha estallado en plena negociación presupuestaria. A mí me toca preguntar el miércoles a María Jesús Montero, me voy a divertir un ratito en el Congreso de los Diputados, porque, claro, viene en el peor momento posible. Porque aquí caben dos opciones. El catalán en el destierro, algo así como una especie de alcohol maltés que no sabemos si tiene destino, patria o territorio conocido. Oye, si puedes hacer el favor, ya sé que a lo mejor no es el momento oportuno en esa sesión parlamentaria, pero ¿te importaría preguntarle de qué vive este señor si no es del dinero público? Totalmente, totalmente. Porque yo muy delgadito no lo veo. No, 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 y la peluca le sigue creciendo. Sí, sí. Por lo tanto, el pelo le sigue creciendo, por lo tanto, está bien alimentado. Claro, antes hay que decir una cosa importante. Si este señor no hubiera huido de España, este señor habría sido detenido, habría sido condenado y estaría indultado ahora mismo. Se da la gran paradoja de que el catalán errante no ha podido ser indultado porque no está en España y no ha sido condenado en España. Claro, si fuera valiente, él vendría a España, sería detenido y hasta se podría activar por el Partido Socialista porque lo podrían activar en una cláusula que está prevista en la exposición de motivos de la ley de 1870 por la cual se puede llegar a indultar a alguien que no ha sido condenado porque estoy convencido que son capaces de llegar a hacerlo. Ahora es un cobarde. Lo estabais diciendo muy bien antes. Que venga, que venga y se ponga en la mesa de negociación presupuestaria.